Aplausos 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú? ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y, oportunamente, algunos ya se le han ido para casa. ¿Van a ir a tomar alguna paleta? ¡Hola! ¿De dónde vienen ustedes? ¡Ada! ¿De dónde vienen? ¡México! ¡La foto de recuerdo ya por si lo va a hacer! ¡Zacatecas! ¡Zacatecas! ¡Monterey! ¡El ahorrante de Yucatán, México! ¡De Uruguay! ¡De Uruguay! ¡Muy bien! ¡De Chile! ¡México! ¡Quiapa! ¡México! ¡De Guanajuato! ¡México! ¡De Guanajuato! ¡México! ¡De Perú! ¡Es en 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 Perú! ¡De Chihuahua, México! ¡Zacatecas! ¡Nicaragua! ¿Ha Tesla yaнал themina? ¡Nicaragua es... ¡Guatemala! ¡Ustedes mejor de Guatemala! Un buen vecino. ¿Y ustedes? ¡Nicaragua! 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 ¡Sí! ¡Nicaragua enteca de cela! ¡Uh- Kṛṣṇa de Nicaragua! Mijaragua, Mijaragua, Mijaragua también, Mijuacán, México, Montclova, Coahuila, México, Guadalajara, Salvador, de San Luis Potosí, de Chiapa, México, de Colombia, y esta niña de Guanajuato, y también los que vienen Guanajuato, ¿eh? Bueno, muchas felicidades, muchas gracias por estar con nosotros, un aplauso. Ahora vamos a bendecir los objetos religiosos que ustedes tengan en este momento, pueden pasar por aquí. Primero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Primero, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¡Gracias! ¡Gracias!